El otro día estaba yo leyendo un mensaje en redes sociales, alguien que decía por 26 mil pesos o 30 mil pesos no comprobados, le quitaron dos candidaturas a un partido, dos, por 20 o 30 mil pesos, ahí les dejo de tarea que busquen el mensaje. Y se sabe de un dirigente recientemente que recibió de un empresario no sé cuántos millones, yo no sé, son ustedes, a ustedes son a los que van a sancionar. Y el INE no dice nada, nada, ni el tribunal y es posible que ya alguien haya presentado una denuncia, y si no ha presentado una denuncia, son cuestiones que se deben de seguir de oficio. Entonces, ¿qué autoridades hay? Y eso también va para los medios, no para todos y menos para ustedes. Me refiero para los machuchones, sale información parecida, que no voy a referirme a ello, y en ningún medio convencional, en la televisión, en la radio, en los periódicos, a lo mejor en algunos, sí, silencio. ¿Dónde está el profesionalismo, la objetividad, la independencia? Por eso, pues la gente ya no les cree, a pesar de que hay una campaña en contra de nosotros como nunca.